Cuarto toro de la tarde, toro de exhibición y en este caso estaban tanto Pablo Martín Guindi como Oliver García cortando los toros y de repente decidieron sacar amigos que estaban en el callejón para que también acompañasen y se sumasen a esa fiesta. Y esto fue lo que pasó, de verdad, para que ustedes disfruten. Vamos con ello. Se pone de rodillas. Vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Ahí queda eso. Como que no quiere la cosa. Estaba tan tranquilo. Bueno, pues Oliver. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Álex Pascual. Bueno. Pues el salto del ángel que ha efectuado ahí.